No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, que a mí me quieres para mí. Yo no me meto humo, contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chime me lo fumo, opinión voy a quemar. No estoy hablando de huelga, pero tú eres lo social, esperando porque a ninguna le hable, estoy en libertad y no le he tocado cable, con el récord limpio soy culpable. Yo vivo a mi manera, te doy tablas y me pides madera, me dicen colocas tanto bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy bing bing bing, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam. Biddy bing bing bing, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y la hacemos bien rico, cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica, amiguita. Mami, estás dura como la raspita, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Quieres ser mi amor, y me dices que eres sincero, me pides por favor, me promete el mundo entero. Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, pa' bailar, estoy lista, pa' gozar, estoy lista, pero dime, no lo trates, no. No, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Estás inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Estás inventando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean, y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Ha, 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 ha. Estás inventando pa' ver si confieso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!